Y en San Pedro, Coahuila, delincuentes han logrado robar cuatro campanas de iglesias con un valor cercano a los 80 mil pesos. Los afectados, además de pedir respeto, buscan que la autoridad ubique a los ladrones que lograron despojar una capilla de más de 300 mil pesos en sólo 15 días. Es una entrega de Etna Juárez. En un lapso de 15 días, cuatro campanas de iglesias situadas en comunidades ejidales de San Pedro, Coahuila, han sido sustraídas por amantes de lo ajeno, quienes esperan que caiga la noche para robarse estos artículos que tienen un valor aproximado de 80 mil pesos cada una. Las campanas han sido sustraídas de las capillas de Santa Rosa, Santa Ana, Cuauhtémoc y Gavilanes. Todas ellas pertenecientes a la parroquia de la resurrección del Señor, ubicada en el ejido Concordia. Estos robos se han dado en un lapso de dos semanas, la semana pasada y esta se ha dado a conocer a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y las personas, coordinadoras de las comunidades me lo han hecho saber a través también del grupo de WhatsApp que tenemos como parroquia. Fue desde la semana pasada que las campanas comenzaron a desaparecer una a una. La situación resultó aún más alarmante cuando se evaluó el precio de cada campana en 80 mil pesos aproximadamente. Es decir, en tan solo 15 días, los ladrones robaron 320 mil pesos. Pues lo único que nosotros pedimos es de que se nos regrese lo sustraído, ¿verdad? Que yo creo que es casi imposible, sin embargo hay la esperanza, ¿verdad? Que cuando trabajamos juntos yo creo que tenemos más herramientas para lograr objetivos en común, junto con la sociedad y las autoridades civiles. Actividades no se van a hacer porque es como decirles a esas personas, ¡Ey, ya tenemos otra campana, ven por ella! Esas campanas no cuestan muy baratas y tienen su precio. Alberto Torres, padre responsable de la parroquia, catalogó los hechos como lamentables, sin embargo mencionó que ni la iglesia ni la comunidad repondrán las campanas robadas, en primera instancia porque se trata de una suma de dinero casi imposible de recolectar, y en segunda porque como comunidad católica no tienen la disposición de que los responsables vuelvan a robarlas una vez que éstas se repongan. Yo creo que el primer paso que se tiene que dar, sugerido por las autoridades, aquí la comandante, es hacer la denuncia ante el Ministerio Público para que corra la investigación a cargo de las instituciones encargadas de estos delitos y así se pueda, pues, lograr encontrar a los presuntos responsables. Es importante mencionar que este robo de campanas no es el único delito al que se enfrentan, toda vez que constantemente y aprovechando que los templos permanecen abiertos, los amantes de lo ajeno roban portasirios, limosnas, imágenes religiosas y artículos de herrería. Por lo pronto, y antes de que los ladrones ataquen otra capilla, el padre responsable de la parroquia interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado de Coahuila, contra quien resulte responsable del robo de estas cuatro campanas. Con imágenes de Cristian Ortega. Informó para Telediario, Edna Juárez. En ese sentido, Mario Ramírez, comandante de la Dirección de Seguridad Pública de San Pedro, dijo que reforzará los operativos en comunidades de la cabecera municipal, principalmente en aquellas que han sido detectadas por estos robos. Sí, de hecho, nos llegó el reporte a las instalaciones de seguridad pública y nos abocamos aquí a la investigación del reporte. Primeramente, nos acercamos aquí con el párroco para que nos manifestara cuál era su problemática. Al llegar aquí, nos manifiesta que son cuatro ejidos que les han robado su campana a la iglesia. Mira, nosotros estamos en eso, lo que nosotros para nosotros es hacer las investigaciones. Llegamos aquí con el párroco y le hacemos la recomendación que pase el Ministerio Público a interponer su denuncia correspondiente y así con compañía, los compañeros de investigación criminal podrán hacer las investigaciones y dar con el pará de los responsables.